¿Cómo prevenir o curar las cataratas en los ojos naturalmente? La catarata recibe este nombre de la creencia antigua, que la visión borrosa y las pupilas blancas se debían a una especie de cascada que descendía del cerebro. En la actualidad se sabe que las cataratas es un proceso degenerativo de la visión, causada por la acumulación de unas proteínas dentro del cristalino del ojo, el cual crea un área nublada que opaca poco a poco la luz que se dirige hacia la retina. Aunque se considera una dolencia común de la senilidad, afecta a la mayoría de las personas mayores de 65 años y a los bebés también. Pueden nacer con cataratas debido a una enfermedad hereditaria. Aquí te enseño 11 remedios naturales y caseros para las cataratas. Número 1. Aceite de ricino. Mojar el dedo índice con un poco de aceite de ricino y untar suavemente en el borde del ojo a fin de que se deslice por sí mismo hacia el interior. Aplicar este remedio diariamente por un mes y si no nota mejoría, puede cambiar a aceite de linaza prensado y aplicar mediante una cuenta gotas una gota cada noche. Número 2. La miel. Aplicar mediante un cuenta gotas miel natural no refinada ni sometida a temperaturas elevadas tres veces por semana o bien untar al borde del ojo para que penetre por sí misma en el interior. Este remedio puede ocasionar cierto dolor o malestar inicial, pero desaparecerá en las siguientes aplicaciones. Número 3. Vinagre de sidra de manzana. Mezclar dos cucharaditas de miel y dos de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua y tomar en cada comida. Al parecer tomar con regularidad vinagre de sidra limita los riesgos de formación de cataratas, una enfermedad relacionada con el envejecimiento. La presencia del betacaroteno en el vinagre de sidra parece ser un elemento clave. Puede ampliar los efectos tomando vinagre con jugo de zanahoria crudo. Número 4. Agua de mar. Aplicar dos o tres gotas de agua de mal filtrada. El agua filtrada la puedes encontrar en las herboristerías y esta agua filtrada la debes aplicar cada noche y cada mañana. Este remedio puede irritar inicialmente los ojos, pero después de unos segundos esta molestia desaparecerá. Número 5. La manzanilla. Prepara una infusión de manzanilla y déjala enfriar un poco. Si no la preparas con bolsita, asegúrate de colarla perfectamente para que no queden restos de la planta en la infusión. Después lávate los ojos con ella. También puedes aplicarla empapando una gasa en la infusión o incluso usar la propia bolsita de infusión y colocándola sobre tus párpados durante unos 10 minutos. Se recomienda repetir este proceso dos veces al día para mejores resultados. Número 6. Consumir zanahoria. La zanahoria contiene vitaminas y nutrientes que ayudan a nuestra salud ocular, por lo que comerla puede ayudarnos tanto a prevenir como a combatir las cataratas. Se recomienda tomarla cruda o en zumo de manera diaria. Número 7. Flores de calabaza. Las flores de calabazas presentan un valioso aliado como tratamiento natural de la catarata, ya que el jugo obtenido de las flores de calabaza aplicado externamente dos veces al día, evita que se incremente la opacidad del cristalino del ojo. Número 8. El anís. Dentro de los remedios caseros, el anís es considerado milagroso para tratar naturalmente la catarata, consumiéndolo en una preparación de media cucharadita de polvo danís con una de azúcar morena, en medio vaso de agua tibia dos veces por día y lejos de las comidas. Número 9. Las espinacas. Pocos estudios médicos han revelado que la espinaca tiene la capacidad de retrasar la formación de cataratas en el ojo. La espinaca es una excelente fuente de antioxidantes y betacaroteno, que son buenos para los ojos. Incluirla en tu dieta regular es una forma increíble de prevenir la formación de cataratas en los ojos, aparte de mejorar tu vista. Número 10. El té verde. El té verde está cargado con antioxidantes y catequinas, que se consideran buenas para la salud. Hace toda la magia para mejorar tu salud en general. Tomar una taza de té verde dos o tres veces regularmente puede ayudarte a prevenir esta condición. Los antioxidantes presentes en el té verde ayudan a aumentar tu salud ocular y mantienen las cataratas a raya. Número 11. Alimentos con vitamina C. La vitamina C es un excelente antioxidante que ayuda a prevenir la recurrencia de las cataratas. El consumo de alimentos ricos en vitamina C o suplementos que puede ayudar a ralentizar la formación de cataratas. Un estudio ha mencionado que el lente del ojo contiene proporciones más grandes de la vitamina C que las otras partes del cuerpo humano. Por lo tanto, empieza a tomar suplementos de vitamina C. Muy bien, espero que este video sea útil para usted, algún familiar suyo o amigo. Por favor, comparte este video para que podamos ayudar a más personas si padecen o quieren prevenir las cataratas de sus ojos. Bueno, me despido con un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.